el compresor quiere arrancar pero internamente está pegado cuando el compresor está pegado simplemente no arranca aunque el relé esté en perfectas condiciones para comprobarlo tenemos que arrancarlo manualmente es decir sin relé y sin capacitor para esto necesitamos un cable de prueba con dos líneas uno lo conectamos a la línea common y la otra línea al neutro a run y hacemos contacto con el destornillador entre run con star si luego de intentar muchas veces el compresor no arranca lo mejor es que lo reemplaces